Ah, Vincent, ah, Jansen, ah, Vincent, ah, Jansen, ah, Vincent, ah, Vincent, ah, Jansen Yo Es un campeón igual que el asesino, en la cancha lo hace divertido, toca europeo al estilo Coutinho, el mejor de la liga, por mucho lo digo, mejor que ha pisado México, lo admito Un holandés que firmó en la pandilla, ya dejó historia y su fútbol lo brilla Campeón de liga, tiene la intriga, no habla español pero se comunica Siempre primero, first y lo aplica, experto en penales y nunca sea chica Tiene un Ebel y portero, suplican, Jansen el toro, su apodo lo gritan Un holandés que firmó en la pandilla, ya dejó historia y su fútbol lo brilla Campeón de liga, tiene la intriga, no habla español pero se comunica Siempre primero, first y lo aplica, experto en penales y nunca sea chica Tiene un Ebel y portero, suplican, Jansen el toro, su apodo lo gritan Sebastian Jensen, the gold for you All the ladies, they call you boo Cause you got a good energy and always good mood When you came to the city, the team was screwed Boy, you freaks to a piece and we often fool And we know Gallardo, be acting a fool You be listening to Gems, eating Mexican food Hermano, eres regio, ya poste el sombrero Ídolo igual como el gran cancerbero Y en las rimas eres como a trueno Llegaste a rayados aventando fuego Y cono la ciudad, el jugador del momento Con esta canción tengo el conocimiento Un 15 de junio fue el nacimiento Nació una leyenda para ser estrella Sebastian Jensen, vas a dejar huella Rolandes que firmó en la pandilla Ya dejó historia y su fútbol lo brilla Campeón de liga, tiene la intriga No habla español pero se comunica Siempre primero, first y lo aplica Experto en penales y nunca sea chica Tiene un Eveli, portero, suplican Jensen, el toro, su apodo lo gritan Un holandés que firmó en la pandilla Ya dejó historia y su fútbol lo brilla Campeón de liga, tiene la intriga No habla español pero se comunica Siempre primero, first y lo aplica Experto en penales y nunca sea chica Tiene un Eveli, portero, suplican Jensen, el toro, su apodo lo gritan Ey El Alán Reyes ¿Quién? El Alán Reyes Bestia Monterrey Bandilla Music Dímelo Vinces Ey Jansen This song goes for you Thank you for coming to the best team in Mexico I hope your people know what you're doing You have all the support for other fans from Monterrey We love you Dímelo Jansen Yo Ha ha Dímelo Jansen Gracias.